¡Gracias por ver el video! ¡Fuera de mi cuerpo! ¡Fuera de mi vista! ¡Fuera de mi vida! 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 ¿Qué les pasa? O sea que el presidente Correa se pone aquí la banda presidencial que dice mi poder en la Constitución y para ser trapo sucio de la Constitución, soy su abogado y por eso quiero entrar. Se están violando debido a procesos. Derecho a la defensa. Derecho a la defensa. Sí hemos tenido razón, ¿no? El pueblo unido jamás será vencido.